Estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno continúan en huelga de hambre por segundo día consecutivo en las puertas del rectorado exigiendo nuevas elecciones. En total ahorita estamos unas 6 personas, ayer éramos unas 15, 20 personas, en la noche comenzó a hacer un torrencial frío y varios compañeros se han visto afectados y lo hemos decidido largar para que vayan a poderse abrigar. Claro, va a seguir la huelga con mayores medidas, nosotros lo que pedimos es eso, siga habiendo la misma corte, queremos que cambie la corte, queremos una corte con nuevos actores, con nuevos presidentes, con nuevos vocales, estamos proponiendo que sean los docentes con mayor alta puntuación. Nosotros estamos pidiendo lo que es el cambio total de la corte electoral permanente, ya que sabemos que todos ellos responden al ex rector Saúl Rosa, por eso nosotros, como le mencionaba a mi compañero y para aclarar, nosotros pedimos eso para que al llamar a unas nuevas elecciones que sean claras, transparentes. Nos vamos en vivo hasta el piquete de huelga de hambre, Nathalie Moreno, ¿con quién se encuentra? Nos encontramos con los estudiantes que siguen en su segundo día de huelga de hambre de la Universidad Autónoma Gabriel Rane Moreno. Mauricio Dorado, ¿alguna solución para el día de hoy? ¿Tienen alguna respuesta de las autoridades? Bueno, buenas tardes a toda la comunidad universitaria y la ciudad de Santa Cruz. Bueno, lo que hemos tenido es un acercamiento, que nos han invitado ahora a las 3 de la tarde para hacer un diálogo en una mesa de trabajo, donde iremos a ponernos nuestros puntos, porque están llegando ya comentarios y rumores que las elecciones no han sido suspendidas en su total. Y seguimos esperando el aviso oficial de que se han suspendido las elecciones, la resolución de parte de la Corte. No queremos, porque lo están mandando todo al ICU y el ICU no tiene esa potestad, como reitero. Entonces, hasta que la Corte no saque el comunicado oficial, no vamos a levantarnos aquí la huelga. ¿Cuáles serían los puntos que quieren tocar los estudiantes? Queremos, para empezar, queremos tocar que de verdad ya se anule, saquen esa resolución de que se suspendieron las elecciones a rectorado y vicerrectorado oficialmente. También estamos pidiendo el retiro del Secretario General, una nueva Corte Electoral Permanente. Y también que hagamos un consejo ordinario, un consejo ICU ordinario, no extraordinario, donde nosotros los estudiantes podamos tocar nuestros temas que queremos ponerlos sobre la mesa. No solo lo que ellos ya lo tienen preparado. Muy bien, muchas gracias. Con esta información desde el Rectorado, retornamos a Estudios.